No lo sé, me parece que este es el apropiado para ella. Tilruba es muy importante para ti, ¿verdad, abuelo? Tan importante como ustedes, hija. Ella es muy agradable. Cada uno de ustedes me completa, pero todos irán algún día. Así es. Y yo necesito compañía por el resto de mis días, ¿verdad? Tienes razón, abuelo. A mi edad no encontraré a nadie mejor que ella, hija. Te deseo todo lo mejor, abuelo. Gracias por entenderme, hija. Abuelo, ahora debo dejarte. Mahmoud y Melek llevan mucho tiempo solos. Quiero ver qué está pasando. Está bien. ¿Te parece, abuelo? Muchas gracias. Estuvimos persiguiendo a esta amiga y nos dimos cuenta que no estaba sola. Cariño, me encanta que me traigas flores, pero espero que no solo lo hagas. Cuando consigas un trabajo.